Atrévete a no gustar. Libérate de tus miedos y alcanza la verdadera felicidad. Por Ichiro Kishimi y Fumitake Koga. Nota de los autores. Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler son tres gigantes de la psicología. Este libro destila las ideas y las enseñanzas filosóficas y psicológicas de Adler y las presenta en forma de diálogo narrativo entre un filósofo y un joven. La psicología adleriana cuenta con un amplio apoyo tanto en Europa como en Estados Unidos y ofrece respuestas sencillas y directas a la pregunta filosófica de ¿Cómo puedo ser feliz? Es muy posible que la psicología adleriana tenga la clave para ello, así que leer este libro podría transformar tu vida. Acompañemos ahora al joven aprendiz y aventurémonos a cruzar la puerta. Introducción. En las afueras de una ciudad milenaria vivió un filósofo que enseñaba que el mundo era un lugar sencillo y que la felicidad estaba al alcance inmediato de todo el mundo. Así, un joven que estaba insatisfecho con su vida decidió visitarlo para llegar al fondo de la cuestión. Creía que el mundo era una caótica masa de contradicciones y angustiado, la mera idea de la felicidad le resultaba completamente absurda. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Crees que el mundo es un lugar sencillo en todos los aspectos? Sí, el mundo es un lugar asombrosamente sencillo y la vida también. Y esta es una argumentación idealista o una teoría práctica. Dicho de otro modo, ¿afirmas que todos los problemas a los que nos enfrentamos tú, yo o cualquiera a lo largo de la vida son también sencillos? Por supuesto que sí. De acuerdo, entonces, permíteme que te explique por qué he venido a visitarte hoy. En primer lugar, quiero hablar contigo de esto hasta que me dé por satisfecho. Y luego, si es posible, quiero que te retractes de esta teoría. He oído hablar de ti y conozco tu reputación. Se dice que aquí vive un filósofo excéntrico cuyas enseñanzas y sentencias cuestan mucho pasar por alto. ¿Afirmas que las personas pueden cambiar, que el mundo es sencillo y que todos podemos ser felices? Eso es lo que he oído. Sin embargo, me parece una postura totalmente inaceptable, así que quería confirmarlo personalmente. Si me parece que te equivocas en algo de lo que dices, te lo señalaré y te corregiré. ¿O crees que te molestará? No, en absoluto. Agradezco la oportunidad que me brindas. Hace mucho tiempo que tengo ganas de hablar con alguien tan joven como tú y aprender tanto como sea posible de lo que puedas decirme. Gracias. ¿No crees que pretendo rechazar tu postura sin más? Reflexionaré sobre ella y entonces estudiaré las posibilidades a medida que se presenten. El mundo es sencillo y la vida también. Si esa tesis contiene algo de verdad, tiene que tratarse de una vida vista a través de los ojos de un niño. Los niños carecen de obligaciones evidentes, como pagar impuestos o ir a trabajar. Sus padres y la sociedad los protegen y pueden pasarse los días sin preocuparse lo más mínimo. Pueden imaginar un futuro que se extienda para siempre y hacer lo que quieran. No ven la triste realidad. Tienen los ojos vendados. Para ellos, el mundo ha de ser sencillo. Sin embargo, cuando los niños maduran y se convierten en adultos, el mundo revela su verdadera naturaleza. No tardarán en saber cómo son en realidad las cosas y en ver lo que les está permitido hacer y lo que no. Así que su opinión cambiaría. Y no verán más que imposibilidad. La imagen romántica desaparecerá y se verá sustituida por un realismo cruel. Ya veo. Lo que dices es muy interesante. Pues aún no he terminado. Cuando crezcan, se verán enredados en todo tipo de relaciones complicadas con distintas personas que les impondrán todo tipo de responsabilidades. Y así será la vida para ellos, ya sea en el trabajo, en casa o en cualquier función que asuman en la vida pública. Huelga decir que, al mismo tiempo, se darán cuenta de múltiples problemas sociales que no entendían de niños, como la discriminación, la guerra o la desigualdad. Y no podrán hacer como si no existieran. ¿Me equivocó? No, me parece que vas bien. Continúa. Bueno, si viviéramos en una época en que la religión siguiera siendo importante, aún cabría pensar en la salvación. Porque las enseñanzas de lo divino serían la verdad del hombre y del mundo, y lo serían todo para nosotros. Lo único que tendremos que hacer es vivir obedeciendo esas enseñanzas, y por lo tanto, tampoco tendríamos que pensar mucho. Sin embargo, la religión ha perdido su poder y ahora no creemos verdaderamente en Dios. Al carecer de un puntual, vivimos azotados por la inquietud y la duda. No pensamos más que en nosotros mismos. Esta es la sociedad en que vivimos hoy. Así que dime, después de todo lo que he dicho, y dado que estamos controlados por estas realidades, ¿cómo puedes mantener que el mundo es un lugar sencillo? Sigo manteniéndolo. El mundo es un lugar sencillo y la vida también es sencilla. ¿Cómo es posible? Cualquiera puede ver que es una masa caótica de contradicciones. No es que el mundo sea complicado. Lo que sucede es que tú lo estás haciendo complicado. ¿Yo? Nadie vive en un mundo objetivo. Todos vivimos en un mundo subjetivo al que nosotros mismos hemos dado sentido. El mundo que tú ves es distinto al que yo veo, y es imposible que puedas compartirlo con nadie. ¿Cómo puede ser eso? Tú y yo vivimos en el mismo país y en la misma época, y vemos las mismas cosas, ¿no? Sí, me pareces bastante joven, pero ¿has bebido alguna vez agua de pozo recién extraída? ¿Agua de pozo? Bueno, hace ya mucho tiempo de eso, pero en la casa de mi abuela, en el campo había un pozo. Recuerdo que disfrutaba del agua fresca que sacábamos en los calurosos días de verano. Quizá ya lo sepas, pero el agua de pozo se mantiene a prácticamente la misma temperatura durante todo el año, a unos 18 grados. Se trata de un número objetivo, y es el mismo mida quien mida la temperatura del agua. Sin embargo, cuando bebes en verano, parece que el agua está fresca, y si la bebes en invierno, parece que está templada. A pesar de que se trata de la misma agua y de los mismos 18 grados según el termómetro, te parece una cosa o la otra dependiendo de si es verano o invierno. ¿Así que es una ilusión debido al cambio en el ambiente? No, no es una ilusión. Para ti, en este momento, que el agua del pozo esté fresca o templada es un hecho irrefutable. Eso es lo que significa vivir en un mundo subjetivo. La subjetividad de cómo vemos lo es todo, y es imposible escapar de la propia subjetividad. Ahora, el mundo te parece un caos complicado y misterioso. Pero si cambias, el mundo te parecerá un lugar sencillo. Lo que importa no es cómo es el mundo, sino cómo eres tú. ¿Cómo soy yo? Sí. Si miras el mundo a través de un cristal oscuro, es natural que todo te parezca oscuro. Sin embargo, en esa situación, en lugar de lamentarte por la oscuridad del mundo, podrías quitarte las gafas. Es posible que, de repente, el mundo te pareciera excesivamente luminoso y cerraras los ojos involuntariamente. Quizá incluso quisieras volverte a poner las gafas. De todos modos, la verdadera pregunta es la siguiente. ¿Puedes quitarte las gafas? ¿Puedes mirar el mundo directamente? ¿Tienes el valor necesario para ello? ¿Valor? Sí, es una cuestión de valor. De acuerdo. Se me ocurren un millón de objeciones a lo que acabas de decir, pero creo que será mejor abordarlas más adelante. Ahora, me gustaría confirmar lo que dices de que las personas pueden cambiar. Es así. Si puedo cambiar, el mundo cambiará también y recuperará su sencillez. ¿Es eso? Claro que las personas pueden cambiar y, además, pueden encontrar la felicidad ahora mismo. Todos, sin excepciones. Sin ninguna excepción y a partir de ahora mismo. Ja, ja, ja. No te andas con chiquitas. Esto se pone interesante. Voy a empezar a rebatirte inmediatamente. No tengo intención de huir ni de ocultarte nada. Reflexionemos detenidamente sobre todo esto. Si te he entendido bien, tú partes de la postura de que las personas no pueden cambiar. No, no pueden cambiar. De hecho, yo mismo sufro por mi incapacidad para cambiar. Pero al mismo tiempo, desearías poder hacerlo. Claro. Si pudiera cambiar, volvería a empezar de nuevo. Me arrodillaría ante ti sin reservas. Sin embargo, es muy posible que seas tú quien acabe arrodillado ante mí. Muy bien. Creo que esto va a ser muy interesante. Me recuerdas a mí mismo cuando era un joven estudiante que buscaba apasionadamente la verdad y recorría la ciudad en busca de filósofos con los que hablar. Sí, busco la verdad. La verdad acerca de la vida. Nunca he tenido la necesidad de tener discípulos y hasta ahora no he tenido ninguno. Sin embargo, creo que desde que empecé a estudiar la filosofía griega clásica y aún más desde que conocí otra filosofía, en realidad he estado esperando la visita de un joven como tú. ¿Otra filosofía? ¿De qué me hablas? Mira, esa es la puerta de mi estudio. Entra. Va a ser una noche larga, así que voy a preparar un buen café. La primera noche. El trauma no existe. El joven entró en el estudio y se desplomó sobre una silla. ¿Por qué estaba tan decidido a rechazar las teorías del filósofo? Le sobraban razones evidentes para ello. Carecía de seguridad en sí mismo y ya desde su infancia, una profunda sensación de inferioridad respecto a su nivel académico y su aspecto físico no había hecho más que agravar la situación. Es posible que, en consecuencia, tendiera a preocuparse demasiado cuando la gente lo miraba. Sobre todo, parecía incapaz de alegrarse de la felicidad de los demás y se compadecía de sí mismo constantemente. Las afirmaciones del filósofo le parecían meras fantasías. El tercer gigante desconocido. Hace un momento has hablado de otra filosofía, pero tenía entendido que tu especialidad era la filosofía griega clásica. Sí, la filosofía clásica ha sido clave en mi vida desde que era adolescente. Las grandes figuras intelectuales, Sócrates, Platón, Aristóteles. Ahora estoy traduciendo una obra de Platón y espero dedicar el resto de mi vida al estudio del pensamiento griego clásico. Vale, entonces, ¿qué es esa otra filosofía? Es una nueva escuela de psicología que el psiquiatra austríaco Alfred Adler desarrolló a principios del siglo XX. En su país suelen llamarla psicología adleriana. Vaya, jamás hubiera pensado que un especialista en filosofía clásica pudiera interesarse por la psicología. La verdad es que no sé demasiado acerca de otras orientaciones psicológicas. Sin embargo, creo que la psicología adleriana está claramente alineada con la filosofía clásica y que es un ámbito de estudio de pleno derecho. Conozco por encima la psicología freudiana y juanguiana. Es un campo fascinante. Efectivamente, Freud y Jung son muy conocidos incluso aquí. Adler fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, dirigida por Freud. Sin embargo, sus ideas contravenían las de Freud, así que abandonó el grupo y propuso una psicología individual basada en sus propias teorías. ¿Psicología individual? Otra palabra extraña. ¿Entonces Adler fue discípulo de Freud, no? No, no lo fue, aunque mucha gente cree erróneamente que sí. Hay que aclararlo. Para empezar, Adler y Freud tenían aproximadamente la misma edad y en tanto que investigadores forjaron una relación de iguales. En este aspecto, Adler era muy distinto a Jung, Jung, que consideraba a Freud como una figura paterna. Aunque solemos asociar la psicología a Freud y a Jung, en todo el mundo se suele reconocer a Adler como a uno de los tres gigantes del campo, junto a Freud y Jung. Ya veo, tendría que haber estudiado más. Es normal que no hayas oído hablar de Adler. Él mismo dijo que llegará un momento en el que nadie recordará mi nombre y es posible que incluso nuestra escuela caiga en el olvido. Y añadió que no importaba. Con ello, quería decir que si su escuela de pensamiento se olvidaba, significaría que sus ideas habían superado los límites de una única área de estudio y se habían convertido en algo habitual, en un pensamiento compartido por todos. Por ejemplo, Dale Carnage, que escribió los éxitos internacionales, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, describió a Adler como un gran psicólogo que dedicó su vida a investigar a las personas y sus habilidades latentes. La influencia de Adler es evidente en toda su obra. Y gran parte del contenido de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Cowie evoca también las ideas de Adler. Dicho de otro modo, la psicología adleriana no es un área de estudio en el sentido estricto de la palabra, sino que suele aceptarse como una visión, como una culminación de verdades y de la comprensión humana. Sin embargo, se dice que las ideas de Adler se adelantaron un siglo a su época y ni siquiera hoy hemos llegado a entenderlas del todo. Fue muy innovador. Entonces, no has desarrollado tus teorías a partir de la filosofía clásica, sino desde la perspectiva de la psicología adleriana. Así es. Muy bien, quisiera preguntarte una cosa más acerca de tu postura básica. ¿Eres filósofo o psicólogo? Soy filósofo, una persona que vive la filosofía. Y para mí, la psicología adleriana es una forma de pensamiento alineada con la filosofía clásica. Y eso sí que es filosofía. De acuerdo, empecemos entonces. ¿Por qué pueden cambiar las personas? Empecemos por plantear los temas de conversación. Afirmas que las personas podemos cambiar. Y entonces, vas un paso más allá y afirmas que todos podemos encontrar la felicidad. Sí, todos, sin excepción. Empecemos por la cuestión del cambio. Y ya hablaremos de la felicidad más adelante. Todo el mundo desea poder cambiar. Yo lo deseo y estoy seguro de que si preguntáramos a cualquiera por la calle, diría lo mismo. Pero, ¿por qué quiere cambiar todo el mundo? Solo hay una respuesta posible. Porque no pueden cambiar. Si cambiar fuera fácil, no pasaríamos tanto tiempo deseando poder hacerlo. Por mucho que lo deseen, las personas no pueden cambiar. Y por eso siempre hay tanta gente dispuesta a adoptar religiones nuevas, a asistir a dudosos seminarios de autoayuda y a escuchar a cualquiera que predique que todos podemos cambiar. ¿Acaso me equivoco? Bueno, te responderé con otra pregunta. ¿Por qué estás tan convencido de que las personas no pueden cambiar? Muy sencillo. Tengo un amigo que lleva varios años sin salir de su habitación. Desea salir y cree que incluso le gustaría trabajar, si fuera posible. Así que quiere cambiar su forma de ser. Aunque yo sea parcial por ser su amigo, te garantizo que es una persona muy seria que podría ser muy útil a la sociedad, si no fuera porque tiene miedo a salir de su habitación. El mero hecho de poner un pie fuera de la misma le provoca palpitaciones y temblores en brazos y piernas. Supongo que es una especie de neurosis o de ataque de pánico. Quiere cambiar, pero no puede. ¿Qué crees que le impida salir? No estoy seguro. Quizás se deba a que tiene mala relación con sus padres o que ha sufrido acoso en la escuela o en el trabajo. Es posible que algo así le causara un trauma. Aunque también podría ser por todo lo contrario. Quizá lo mimaron demasiado durante la infancia y ahora no puede enfrentarse a la realidad. Lo cierto es que no lo sé y no puede husmear en su pasado o en su situación familiar. Entonces, ¿crees que a tu amigo le sucedió algo en el pasado que le provocó un trauma o algo similar y que en consecuencia ahora no puede salir a la calle? Claro, para que haya un efecto, antes debe de haber una causa. Eso no tiene misterio alguno. Entonces, ¿es posible que la causa de su incapacidad para salir de su habitación se halla en algo que le sucedió durante la infancia? Sus padres lo maltrataban y llegó a la edad adulta sin haber experimentado amor. Por eso tiene miedo a relacionarse con la gente y no puede salir. Es plausible, ¿verdad? Sí, absolutamente. Imagino que sería una situación muy complicada. También has dicho que para que haya un efecto, antes debe haber una causa. En otras palabras, ¿la persona que soy ahora, el efecto, está condicionada por acontecimientos pasados, las causas? ¿Te he entendido bien? Sí. Entonces, si como dices el aquí y ahora de todo el mundo fuera consecuencia de acontecimientos pasados, ¿no crees que todo sería muy raro? ¿No lo ves? Todos los que hubieran sufrido maltratos a manos de sus padres tendrían que sufrir los mismos efectos que tu amigo y convertirse en reclusos. De no ser así, la idea no se sostiene. Me refiero a la idea de que el pasado determina el presente y de que las causas controlan los efectos. ¿A dónde quieres ir a parar exactamente? A que si nos centramos solo en las causas pasadas e intentamos explicar las cosas únicamente mediante la relación de causas y efecto, acabamos en el determinismo, porque lo que afirmamos es que nuestro presente y nuestro futuro ya han sido decididos por el pasado y son inalterables. ¿Me equivoco? ¿Qué sugieres entonces? ¿Que el pasado no importa? Sí, esa es la postura de la psicología adleriana. Ya veo. Los puntos de conflicto parecen más claros ahora. Sin embargo, si aceptamos tu versión, ¿no significaría eso que no hay motivo alguno para que mi amigo no pueda salir? ¿Por qué afirmas que lo que haya sucedido en el pasado carece de importancia? Y lo siento, pero eso es imposible. Tiene que haber algún motivo que explique su reclusión. Tiene que haberlo o no habría explicación. Efectivamente, no habría explicación. Así que en la psicología adleriana no pensamos tanto en términos de causas pasadas como de propósitos presentes. ¿Propósitos presentes? Tu amigo se siente inseguro y en consecuencia no puede salir. Dale la vuelta. No quiere salir y en consecuencia crea un estado de ansiedad. ¿Cómo dices? Plantéatelo así. Tu amigo ya tenía el propósito de no salir y ha fabricado un estado de ansiedad y de miedo como medio de alcanzar su objetivo. Es lo que la psicología adleriana llama teleología. Estarás de broma. ¿Dices que mi amigo ha imaginado su ansiedad y su miedo? Ahora me dirás que finge estar enfermo. No, no finge estar enfermo. La ansiedad y el miedo que siente tu amigo son muy reales. Es posible que de vez en cuando incluso sufra migrañas y dolores de estómago. Sin embargo, también son síntomas que ha creado para alcanzar el objetivo de no salir. No es cierto, imposible, es demasiado deprimente. No, esa es la diferencia entre la etiología, el estudio de las causas de las cosas y la teleología, el estudio del propósito, no de las causas, de cualquier fenómeno dado. Todo lo que me has dicho hasta ahora tiene que ver con la etiología y mientras permanezcamos en la etiología, no avanzaremos ni un solo paso. El trauma no existe. Si vas a hacer afirmaciones tan contundentes, me gustaría que lo explicaras bien. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre la etiología y la teleología? Imagina que estás resfriado y tienes mucha fiebre y vas al médico. Ahora imagina que el médico te dice que la causa de tu enfermedad es que, ayer cuando saliste, no te abrigaste lo suficiente y en consecuencia te resfriaste. ¿Te quedarías contento con eso y te irías a casa? Por supuesto que no, no me importaría por qué estoy resfriado, si es porque no iba abrigado o porque llovió o por lo que fuera. Lo que me importaría son los síntomas, que me encuentro mal y tengo fiebre. Si voy al médico es porque necesito que me recete un medicamento, inyecciones o el tratamiento que estime necesario. Y sin embargo, las personas que adoptan una postura etiológica, lo que incluye a la mayoría de psicólogos y psiquiatras, dirían que tu sufrimiento actual deriva de esta o aquella causa del pasado, y entonces acabarían con una frase de consuelo del tipo, así que ya lo ves, no es culpa tuya. El argumento alrededor de los supuestos traumas es característico de la etiología. Un momento, ¿acaso estás diciendo que los traumas no existen? Exacto, absolutamente. ¿Cómo, pero no eres, o mejor dicho, no era Adler una autoridad en psicología? La psicología adleriana niega atajadamente el trauma, lo que en la época fue una postura nueva y revolucionaria. La visión freudiana del trauma es sin duda fascinante. Freud afirmaba que las heridas psíquicas pasadas, los traumas de alguien, son la causa de su infelicidad presente. Tratar la vida de una persona como una narrativa ofrece una idea de causalidad que se entiende fácilmente y una sensación de desarrollo dramático que deja impresiones fuertes y resultados extraordinariamente atractiva. Sin embargo, Adler niega el argumento del trauma y afirma que ninguna experiencia es, en sí misma, la causa de nuestro éxito o de nuestro fracaso. No sufrimos por el shock de lo que experimentamos, el supuesto trauma, sino que hacemos de ello lo que más convenga a nuestros propósitos. Nuestras experiencias no nos determinan. Lo que resulta determinante es el significado que les atribuimos. Entonces, ¿hacemos de ellas lo que más conviene a nuestros objetivos? Exacto. Fíjate en lo que dice Adler cuando afirma que no estamos determinados por nuestras experiencias, sino por el significado que les atribuimos. No dice que la experiencia de una desgracia terrible, de maltrato durante la infancia o de incidentes de este tipo no influye en el proceso de construcción de la personalidad. De hecho, influye y mucho. Sin embargo, lo importante es que esas experiencias no son determinantes. Somos nosotros quienes determinamos nuestras vidas en función del significado que atribuyamos a esas experiencias del pasado. La vida no es algo que alguien nos da, sino algo que elegimos nosotros mismos. Y también somos nosotros quienes decidimos cómo vivirla. Muy bien, entonces, lo que dices es que mi amigo se ha encerrado en su habitación porque ha elegido vivir así. Esto es muy serio. Créeme, no es lo que quiere. Como mucho, diría que es algo que se ha visto obligado a elegir debido a las circunstancias. No ha tenido otra opción que convertirse en quien es ahora. No. Incluso si tu amigo piensa de verdad que, no tengo un lugar en esta sociedad porque mis padres me maltrataron, es porque su propósito es pensar así. ¿Qué tipo de propósito es ese? Probablemente el más inmediato sea el de no salir y crea la ansiedad y el miedo como los motivos que lo llevan a quedarse en casa. Pero, ¿por qué no quiere salir? Ahí radica el problema. Bueno, ponte en el lugar de los padres. ¿Cómo te sentirías si tu hijo no quisiera salir de su habitación? Evidentemente me preocuparía. Querría ayudarlo a volver a la sociedad. Querría que estuviera bien y me preguntaría si me equivoqué en algo al criarlo. Estoy seguro de que estaría muy preocupado y de que haría todo lo que estuviera en mi mano para ayudarlo a recuperar una existencia normal. Ahí radica el problema. ¿Dónde? Si me quedo siempre en mi habitación, mis padres se preocuparán y conseguiré que me dediquen toda su atención. Serán muy cuidadosos en todo lo que me concierna y me tratarán con guantes de seda. Por el contrario, si doy un solo paso fuera de casa, me convertiré en una parte de esa masa sin rostro a la que nadie presta atención. Estaré rodeado de gente a la que no conozco y acabaré formando parte de la mediocridad, o ni siquiera eso. Y ya nadie me tratará de manera especial. Este tipo de historias son habituales en personas que se recluyen en casa. En este caso, y si sigo tu línea de razonamiento, ¿mi amigo ha cumplido su propósito y está satisfecho con su situación actual? ¿Es eso? Dudo que esté satisfecho, y estoy seguro de que tampoco es feliz. Sin embargo, no cabe duda de que está realizando acciones alineadas con su propósito. No es algo exclusivo de tu amigo. Todos vivimos alineados con algún propósito. Eso es lo que nos dice la teleología. Ni hablar, lo rechazo. Es totalmente inaceptable. Mira, mi amigo es... Escucha. Esta discusión no va a llegar a ningún sitio si seguimos hablando de tu amigo. Se convertirá en un juicio inabsentia, y eso no sirve de nada. Usemos otro ejemplo. Como quieras, a ver qué te parece este. Es mi propia historia acerca de algo que sucedió ayer. Soy todo oídos. La ira es un medio para conseguir un fin. Ayer por la tarde estaba leyendo un libro en una cafetería, y un camarero me derramó café en la chaqueta al pasar a mi lado. La acababa de estrenar y era mi prenda de ropa preferida. No pude evitarlo. Perdí los nervios y le grité a todo pulmón. No soy el tipo de persona que suele alzar la voz en lugares públicos, pero ayer toda la cafetería se enteró de mis gritos, porque me encendí de rabia y no sabía lo que hacía. ¿Qué me dices de eso? ¿Qué propósito puede haber aquí? Lo mires como lo mires. ¿No te parece una conducta consecuente de una causa? Así que recibiste el estímulo de la emoción, de la ira, y acabaste gritando. Aunque normalmente eres una persona tranquila, no pudiste evitar enfadarte. Fue algo inevitable, y no pudiste hacer nada al respecto. ¿Eso es lo que dices? Sí, porque todo fue muy rápido. Las palabras ya habían salido de mi boca antes de que hubiera podido pensarlo. Ahora imagina que ayer hubieras llevado un cuchillo encima, y que al perder los nervios hubieras acabado apuñalado al camarero. ¿También lo justificarías diciendo que fue algo inevitable y no pude hacer nada al respecto? Vamos, eso es llevar el argumento al extremo. No, no es llevarlo al extremo. Si seguimos tu razonamiento, cualquier delito cometido en un estado de ira podría atribuirse a la ira, y la persona que lo comete no sería responsable, porque según acabas de decir, las personas no pueden controlar sus emociones. Bueno, entonces, ¿cómo explicarías tú mi ira? Muy fácil. No te encendiste de ira, y entonces empezaste a gritar. Te enfadaste para poder gritar. Es decir, para poder cumplir el propósito de gritar, creaste la emoción de la ira. ¿Qué quieres decir? El propósito de gritar fue anterior a todo lo demás. Es decir, con los gritos querías que el camarero se mostrara sumiso y escuchara lo que querías decir, y para ello generaste la emoción de la ira. ¿Que yo la generé? ¿Estás de broma? Entonces, ¿por qué alzaste la voz? Tal y como te he dicho antes, perdí los papeles, me sentía muy frustrado. No. Podrías haberle explicado lo que sucedía sin levantar la voz, y es muy probable que se hubiera disculpado sinceramente. Te hubiera limpiado la chaqueta con un paño, y luego hubiera tomado cualquier otra medida necesaria. Es posible que incluso te hubiera pagado la tintorería, y en algún lugar de tu mente sabías que era posible que hiciera todo eso, pero aún así gritaste. El procedimiento de explicar las cosas con normalidad te pareció demasiado esfuerzo. Así que intentaste evitarlo y hacer que esa persona ya sumisa se sometiera a ti. Y la ira fue la herramienta que usaste. Ni hablar, no me líes. ¿Yo mismo generé la ira para someter al camarero? Puedo asegurarte que no tuve ni un segundo para pensar en todo eso. No me paré a pensarlo y decidí enfadarme. La ira es una emoción impulsiva. En eso tienes razón. La ira es una emoción instantánea. Ahora escúchame. Te voy a contar una anécdota. Un día, una madre y una hija discutían a voz en grito. Entonces sonó el teléfono. ¿Hola? Respondió apresuradamente la madre, con la voz aún alterada por la ira. Quien llamaba era la tutora de su hija en la escuela. En cuanto se dio cuenta de quién era, el tono de voz de la madre se transformó y pasó a ser muy educado. Entonces, durante los cinco minutos siguientes, más o menos, siguió hablando con su mejor voz telefónica. Cuando colgó, su expresión volvió a cambiar y siguió gritando a su hija. Bueno, no me parece que la anécdota tenga nada de peculiar. ¿No te has dado cuenta? La ira es una herramienta a la que recurrimos cuando la necesitamos. Podemos guardarla en cuanto suena el teléfono, para volver a sacarla inmediatamente en cuanto colgamos. La madre no grita porque siente una ira incontrolable. Sencillamente, usa la ira para imponerse a su hija con los gritos y reafirmar sus opiniones. Entonces, ¿la ira es un medio para conseguir un fin? Eso es lo que dice la teleología. Ahora lo veo claro. Bajo esa máscara de amabilidad que llevas, eres terriblemente nihilista. Tanto si hablamos de la ira como de mi amigo el recluso, todas tus aportaciones están cargadas de desconfianza hacia el ser humano. ¿Cómo vivir sin que el pasado nos controle? ¿Por qué piensas que soy nihilista? Piénsalo. Para no alargarme, niegas la emoción humana. Dices que las emociones son meras herramientas y que no son más que un medio para alcanzar un fin. Pero escucha, si niegas la emoción, defiendes una postura que niega también nuestra humanidad, porque lo que nos hace humanos son nuestras emociones y la influencia que ejercen en nosotros. Si negamos las emociones, las personas somos poco más que máquinas. Y si eso no es nihilismo, ya me dirás que es. No niego que existan las emociones. Todos sentimos emociones. Es indiscutible. Sin embargo, si lo que intentas decirme es que el ser humano es incapaz de resistirse a la emoción, lo negaré rotundamente. La psicología atleriana es una forma de pensamiento y una filosofía diametralmente opuesta al nihilismo. No estamos controlados por las emociones. En este sentido, además de demostrar que no estamos controlados por la emoción, la psicología atleriana demuestra también que no estamos controlados por el pasado. Entonces, las personas no estamos controladas ni por la emoción ni por el pasado. Veamos un ejemplo. Imagina que hay alguien cuyos padres se divorciaron en el pasado. Esto es un hecho objetivo, del mismo modo que el agua del pozo está siempre a 18 grados. Sin embargo, ese divorcio da sensación de frío o de calor. Esto es una cosa de la hora, algo subjetivo. Al margen de lo que sucediera en el pasado, lo que determina el presente de esa persona es el significado que le haya atribuido. Entonces, la pregunta no es qué sucedió, sino cómo se resolvió. Exacto. No tenemos una máquina del tiempo que nos permita viajar al pasado. No podemos hacer que las manecillas del reloj retrocedan. Si permanecemos en la etiología, quedamos atrapados en el pasado y jamás podremos encontrar la felicidad. Es cierto, no podemos cambiar el pasado. Precisamente por eso es tan dura la vida. No es que la vida sea dura. Si el pasado lo determinara todo y no pudiera cambiarse, nosotros, que vivimos en el presente, no podríamos avanzar de manera efectiva en la vida. ¿Cuál sería la consecuencia? Que acabaríamos con el tipo de nihilismo y de pesimismo que pierde la esperanza en el mundo y se rinde ante la vida. La etiología freudiana, tipificada en el argumento del trauma, es otro tipo de determinismo y conduce al nihilismo. ¿Estás dispuesto a aceptar ese tipo de valores? No, no quiero aceptarlos. Pero el pasado es muy poderoso. Piensa en las posibilidades. Si asumimos que las personas son capaces de cambiar, los valores basados en la etiología se vuelven insostenibles y nos vemos abocados inevitablemente a adoptar la postura de la etiología. Entonces, ¿afirmas que siempre deberíamos partir de la premisa de que las personas pueden cambiar? Por supuesto. Y escúchame bien. Lo que niega el libre albedrío y trata a los seres humanos como si fueran máquinas es la etiología freudiana. El joven se detuvo unos instantes y recorrió con la mirada el estudio del filósofo. Las paredes estaban forradas con estanterías llenas de libros y sobre el pequeño escritorio de madera había una pluma y lo que parecía un manuscrito a medio escribir. Las personas no están controladas por causas pasadas, sino que avanzan hacia propósitos que se han fijado ellas mismas. Eso afirmaba el filósofo. La teleología que defendía era una idea que ponía patas arriba el principio de causalidad de la psicología respetable. Y al joven le resultaba imposible aceptarlo. ¿Desde qué punto de vista podía empezar a rebatirlo? Inspiró profundamente. Sócrates y Adler. Ya veo. Ahora te hablaré de otro amigo mío, al que llamaré I. Siempre ha tenido una personalidad bivaracha y le resulta fácil hablar con cualquiera. Es como un girasol. Todos lo quieren. Y la gente sonríe cuando está cerca. Por el contrario, a mí siempre me han costado las interacciones sociales y soy algo retorcido en varios aspectos. Por tu parte, afirmas que las personas pueden cambiar gracias a la teleología de Adler, ¿verdad? Sí, tú, yo y todo el mundo podemos cambiar. En ese caso, ¿crees que podría convertirme en alguien como I? Desearía ser como él, de verdad, desde lo más hondo de mi corazón. Ahora mismo tendría que decirte que es absolutamente imposible. Ah, ahora se te ve el plumero. ¿Te vas a retractar de tu teoría? No, en absoluto. Lo que sucede es que, lamentablemente, apenas sabes nada de la psicología adleriana. Y el primer paso para el cambio es el conocimiento. Entonces, si llego a entender la psicología adleriana, ¿podré transformarlo en una persona como I? ¿Por qué estás tan impaciente por obtener respuestas? Deberías llegar a ellas por ti mismo y no fiarte de las que pueda darte otra persona. Las respuestas de los demás no son más que parches, carecen de valor alguno. Fíjate en Sócrates, que no escribió ni un solo libro. Dedicó su vida a celebrar debates públicos con los atenienses, y especialmente con su joven discípulo Platón, que fue quien puso por escrito la filosofía del maestro para beneficio de las generaciones futuras. Adler tampoco mostró demasiado interés por las actividades literarias. Prefería participar en tertulias en cafeterías, vienesas y organizar charlas. No era un intelectual de butaca. Entonces, ¿tanto Sócrates como Adler transmitían sus ideas mediante el diálogo? Sí, el diálogo disipará todas tus dudas y así empezarás a cambiar. No por mis palabras, sino por ti mismo. No quiero privarte del valioso proceso de llegar a las respuestas mediante el diálogo. Entonces, ¿vamos a intentar reproducir el tipo de diálogo que practicaban Sócrates y Adler aquí en este pequeño estudio? ¿Acaso no te parece bien? Eso es precisamente lo que quiero averiguar. Así que llevámoslo tan lejos como podamos, y hasta que o bien te retractes de tu teoría, o bien me arrodille ante ti. ¿Te sientes bien contigo mismo? Muy bien, pues volvamos a tu pregunta. Dices que te gustaría ser una persona más alegre y positiva, como tu amigo I. Sí, pero acabas de negármelo. Has dicho que es absolutamente imposible. Imagino que las cosas son como son. Solo lo había planteado para ponerte en un compromiso. Me conozco muy bien y sé que jamás podría ser de esa manera. ¿Por qué no? Es evidente, porque tenemos personalidades, o por decirlo de otro modo, disposiciones diferentes. Por ejemplo, tú vives rodeado de libros, lees un libro nuevo y adquieres conocimiento nuevo. Básicamente te dedicas a acumular conocimiento nuevo sin cesar. Cuanto más lees, más aumenta tu conocimiento. Encuentras nuevos conceptos valiosos y te da la impresión de que te cambian. Pues mira, siento darte una mala noticia, pero por mucho conocimiento que acumules, tu disposición o personalidad seguirá siendo básicamente la misma. Si tu base se tuerce, nada de lo que hayas aprendido te servirá de nada. Si todo el conocimiento que has acumulado se desplomará a tu alrededor y en un abrir y cerrar de ojos te encontrarás de nuevo en el punto de partida. Y lo mismo pasa con las ideas de Adler. Por mucha información acerca de él que intenta acumular, no afectará en nada a mi personalidad. El conocimiento se acumula en forma de conocimiento hasta que tarde o temprano lo descartamos. En ese caso, permíteme que te pregunte algo. ¿Por qué crees que quieres ser como I? Supongo que sencillamente quieres ser una persona distinta, ya sea I o cualquier otra. Pero, ¿qué propósito hay tras eso? Otra vez con los propósitos. Como te he dicho antes, lo admiro y creo que sería más feliz si fuera como él. ¿Crees que serías más feliz si fueras como él? Lo que significa que ahora mismo no eres feliz, ¿no? ¿Qué? Ahora mismo no puedes ser feliz de verdad y eso te pasa porque no has aprendido a quererte. Y para intentar quererte, desearías renacer como una persona distinta. Te gustaría ser como I y olvidarte de quién eres ahora. ¿Correcto? Sí, supongo que sí. Seamos sinceros. Me odio. Sí. A mí, al que tontea con este discurso filosófico trasnochado y que no puede evitar hacer cosas así. Sí, la verdad es que me odio a mí mismo. No pasa nada. Si salieras en busca de personas que dicen que se gustan a sí mismas, creo que te costaría muchísimo encontrar a alguien que hinchara el pecho con orgullo y dijera, sí, la verdad es que me encanta como soy. ¿Y qué me dices de ti? ¿Te gusta como eres? Creo que como mínimo no querría ser otra persona y me acepto tal y como soy. ¿Te aceptas tal y como eres? Mira, por mucho que quieras ser I, no puedes renacer y ser él. No eres I. Y está bien que tú seas tú, sin embargo, no estoy diciendo que esté bien que seas tal y como eres. Si no puedes ser feliz de verdad, es evidente que las cosas no te van bien tal y como están ahora. Tienes que poner un pie delante del otro y no detenerte. Son palabras algo duras, pero entiendo lo que quieres decirme. Es evidente que no me siento bien tal y como soy. Tengo que avanzar. Citaré a Adler de nuevo. Lo importante no es con qué nacemos, sino qué hacemos con ello. Quieres ser I u otra persona porque estás excesivamente centrado en las características con que naciste. Lo que debes hacer es centrarte en lo que puedes hacer con ellas. Ser infeliz es una elección personal. No, eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque, pues porque hay personas que nacen en familias acomodadas y tienen padres y madres que las tratan muy bien, mientras que otras nacen en la pobreza y con malos progenitores. El mundo es así. Y la verdad es que no quiero entrar en el tema, pero las cosas no son iguales para todos y las diferencias entre razas, nacionalidades y etnias siguen siendo tan profundas ahora como siempre. Es natural que nos centremos en las circunstancias y las condiciones con que nacemos. Todo lo que dice son teorías académicas. Estás desconectado del mundo real. El que está desconectado eres tú. ¿Acaso centrarte en la situación de partida cambia la realidad? No somos máquinas intercambiables. Lo que necesitamos no es un intercambio, sino una renovación. Para mí las dos cosas son lo mismo. Estás obviando lo principal. Mira, existe la infelicidad de nacimiento. Reconócelo. Empieza por ahí. No, no tengo intención de reconocerlo. ¿Por qué no? Para empezar, porque ahora mismo eres incapaz de sentir verdadera felicidad. La vida te parece difícil y desearías poder volver a nacer y ser otra persona. Sin embargo, ahora eres infeliz porque decidiste ser infeliz, no porque nacieras con mala estrella. ¿Cómo que decidí ser infeliz? ¿Cómo voy a aceptar eso? No es nada extraordinario. Se viene diciendo desde la Grecia clásica. ¿Has oído alguna vez la frase de nadie desea el mal? Es una expresión que suele conocerse como paradoja socrática. Pues yo diría que son muchos los que desean el mal. Por ejemplo, los ladrones y los asesinos. Sin olvidarnos de los políticos, de los funcionarios y de sus corruptelas. Es muy probable que sea mucho más difícil encontrar una persona verdaderamente buena y recta que no desee el mal. Sí, no cabe duda de que abundan los ejemplos de mala conducta. Sin embargo, nadie, ni siquiera el criminal más empedernido, delinque por el mero deseo de cometer actos delictivos. Todos los delincuentes justifican su conducta internamente. Por ejemplo, una discusión por dinero lleva a alguien a matar. El asesino dirá que está justificado y que puede considerarse justo. Por supuesto, no es ni justo ni bueno en el sentido moral, pero sí en el de ser beneficioso para uno mismo. ¿Beneficioso para uno mismo? La palabra griega para bueno es agatón y no tiene sentido moral. Significa sencillamente beneficioso. Por otro lado, la palabra para mal es cacón y significa no beneficioso. El mundo está plagado de injusticias y fechorías de todo tipo, pero no hay nadie que desee el mal en el sentido puro de la palabra. Es decir, nadie desea nada no beneficioso. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? En algún momento de tu vida elegiste ser infeliz, no porque nacieras en circunstancias desdichadas o acabaras en una situación infeliz, sino porque consideraste que ser infeliz era beneficioso para ti. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo lo justificas? ¿Por qué decidiste ser infeliz? No tengo modo de saber las respuestas exactas. Quizás se vayan aclarando a medida que avancemos en el diálogo. Creo que me estás tomando el pelo. ¿A esto lo llamas tu filosofía? No lo acepto en absoluto. El joven no pudo evitar levantarse y mirar fijamente al filósofo. ¿Elegí una vida infeliz porque eso me beneficiaba? ¿Qué argumento más absurdo? ¿Por qué se empeña en dejarme en ridículo? ¿Qué he hecho mal? Pienso desmontar su argumentación. Me cueste lo que me cueste. Haré que se arrodille ante mí. El joven se ruborizó de la emoción. La gente siempre elige no cambiar. Siéntate, dada la situación, es normal que choquemos. Ahora te explicaré de un modo sencillo cómo la psicología adleriana concibe a las personas. De acuerdo, pero sé breve, por favor. Antes has dicho que la disposición o personalidad de una persona no puede cambiar. En la psicología adleriana nos referimos a la personalidad y a la disposición con el término estilo de vida. ¿Estilo de vida? Sí. El estilo de vida se compone de las tendencias cognitivas y conductuales que seguimos en nuestras vidas. ¿Tendencias cognitivas y conductuales? La forma en que vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Piensa en el estilo de vida como en un concepto que reúne todas las maneras de encontrar sentido. En un sentido restringido de la palabra, el estilo de vida podría ser la personalidad de una persona. En un sentido más amplio, abarca la visión del mundo y la actitud hacia la vida. ¿La visión del mundo? Imagina que alguien está siempre preocupado y dice, soy pesimista. Podríamos reformular la frase y decir, tengo una visión pesimista del mundo. De este modo, el problema no es la personalidad, sino la visión del mundo. La palabra personalidad está algo sesgada y sugiere inmutabilidad. Sin embargo, si hablamos de la visión del mundo, deberíamos poder cambiarla. Me resulta algo confuso. ¿Cuando hablas de estilo de vida, te refieres a modo de vida? Sí, podrías llamarlo así. Para ser un poco más precisos, es el modo en que debería ser la vida de alguien. Probablemente pienses que la disposición o la personalidad es algo con lo que nacemos y que no tiene relación alguna con la voluntad. Sin embargo, en la psicología adleriana, el estilo de vida es algo que elegimos. ¿Algo que elegimos? Exactamente, elegimos nuestro estilo de vida. Así que, además de elegir ser infeliz, ¿también he elegido una personalidad retorcida? ¿Es eso? Exactamente. ¡Ja! Ahora sí te has pasado. Tengo esta personalidad desde que tengo uso de razón. Ciertamente no recuerdo haberla elegido, pero a ti te da igual, ¿verdad? Poder elegir la propia personalidad a voluntad. Ahora eres tú el que parece que hablas de robots y no de personas. Es evidente que no elegiste conscientemente este tipo de personalidad. Es muy probable que tu primera elección fuera inconsciente y que intervinieran factores externos como los que has mencionado antes. La raza, la nacionalidad, la cultura y el entorno familiar. Seguro que influyeron significativamente en la decisión. Sin embargo, fuiste tú el que eligió este tipo de personalidad. No lo entiendo. ¿Cómo diantres pude haberla elegido? La psicología atleriana sostiene que sucede hacia los 10 años de edad. Vale, en aras de la conversación y que conste que no pienso en absoluto que sea así. Digamos que cuando tenía 10 años, decidí inconscientemente adoptar este estilo de vida o como quieras llamarlo. ¿Qué importancia tendría eso? Puedes llamarlo personalidad, disposición o estilo de vida. Pero sea como fuera, yo ya era este tipo de persona. El estado de las cosas no cambia en absoluto. No es cierto. Si el estilo de vida no es algo con lo que naces, sino que lo eliges, ha de ser posible volver a elegir. ¿Quieres decir que ahora puedo elegir otro? Quizás no hayas sido consciente de tu estilo de vida hasta ahora. O quizás ni siquiera eras consciente del concepto de estilo de vida. Por supuesto, nadie puede elegir cómo y dónde nace. Nacer en este país, en esta época y con estos padres son factores que uno no puede elegir. Y todos y cada uno de ellos ejercen una gran influencia en nosotros. Es muy probable que nos sintamos decepcionados y que al empezar a mirar alrededor y ver otras personas pensemos, ojalá hubiera nacido en sus circunstancias. Sin embargo, no podemos dejarlo ahí. El problema no está en el pasado, sino en el presente. Ahora ya sabes qué es el estilo de vida. Lo que hagas a partir de ahora es responsabilidad tuya, tanto si decides seguir con el estilo de vida que has llevado hasta ahora, como si decides cambiarlo en responsabilidad tuya. De acuerdo, ¿cómo vuelvo a elegir entonces? Tú me dices, tú elegiste tu estilo de vida, así que espabila y elige ahora otro mismo, pero no puedo cambiar en el acto. Sí, sí que puedes. Las personas podemos cambiar en cualquier momento, al margen del entorno en que nos hallemos. Si no puedes cambiar, es porque decides no hacerlo. ¿Qué quieres decir exactamente? Las personas tomamos decisiones acerca de nuestro estilo de vida en todo momento. Justo en este instante, mientras conversamos, estamos seleccionando el nuestro. Te describes como una persona infeliz, dices que quieres cambiar ahora mismo. Has afirmado incluso que querrías volver a nacer como una persona distinta. Y después de todo eso, ¿por qué sigues siendo incapaz de cambiar? ¿Por qué sigues tomando la decisión de no cambiar tu estilo de vida? No, espera. ¿No te das cuenta de que lo que dices no tiene lógica alguna? Claro que quiero cambiar. Lo anhelo sinceramente. ¿Cómo podría estar decidiendo no hacerlo? Aunque tu estilo de vida actual tiene pequeños inconvenientes y limitaciones, es probable que pienses que es el más práctico y que lo más fácil es dejar que las cosas sigan como están ahora. Si sigues así, la experiencia te permitirá responder de forma adecuada a lo que suceda y podrás anticipar el resultado de tus acciones. Es como conducir un coche viejo al que estás acostumbrado. Sí, quizás se atasque un poco, pero lo tenemos en cuenta y maniobramos con facilidad. Por otro lado, si elegimos un estilo de vida nuevo, no podemos predecir lo que nos sucederá. Ni tenemos la menor idea de cómo abordaremos lo que nos vaya sucediendo. Anticipar el futuro será difícil y la vida estará llena de ansiedad. Quizás nos aguarde una vida más dolorosa e infeliz. En pocas palabras, aunque la gente suele quejarse de muchas cosas, lo más fácil y seguro es seguir como se está. Entonces, lo que sucede es que queremos cambiar, pero el cambio nos da miedo. Intentar cambiar el estilo de vida supone un gran ejercicio de valentía. Por un lado, tenemos la ansiedad que genera el cambio y por el otro, la decepción que supone el no cambiar. Y estoy seguro de que has elegido lo segundo. Espera, ¿acabas de hablar de valentía? Sí. La psicología adleriana aboga por la valentía, por el valor. No puedes culpar al pasado o al entorno de tu infelicidad. No es que te falte capacidad, sino que te falta valor. Podríamos decir que te falta el valor necesario para ser feliz. Tu vida se decide aquí y ahora. Así que me falta el valor necesario para ser feliz. ¿Quieres que te lo explique otra vez? No, un momento. Esto se está complicando. Primero me dices que el mundo es un lugar sencillo. Que soy yo el que hace que parezca complicado. Y que mi visión subjetiva es la que hace que sea así. Y además, mi vida parece complicada solo porque yo la complico. Y por eso me cuesta ser feliz. Luego dices que deberíamos adoptar una postura teleológica en lugar de la etiología freudiana. Que no debemos buscar causas en el pasado y que deberíamos negar el trauma. Dices que las personas actuamos para cumplir un propósito u otro. Y que no somos criaturas motivadas por causas pasadas. ¿Voy bien? Sí. Y además, dices que una de las principales premisas de la teleología es que las personas pueden cambiar. Que las personas siempre eligen su estilo de vida. Sí, correcto. Por lo tanto, no puedo cambiar porque tomo una y otra vez la decisión de no cambiar. No tengo el valor necesario para elegir otro estilo de vida. O dicho de otra manera, no tengo el valor necesario para ser feliz y por eso soy infeliz. ¿Lo he entendido bien? Sí, perfectamente. Muy bien. En este caso, mi pregunta es ¿qué medidas debería tomar? ¿Qué necesito hacer para cambiar mi vida? Aunque no me hayas explicado nada de eso. Sí, tienes razón. Lo que deberías hacer ahora es tomar la decisión de cambiar tu estilo de vida actual. Por ejemplo, antes has dicho, si pudiera ser como y, sería feliz. Mientras vivas de esa manera, en el reino de las posibilidades de los si pudiera, jamás serás feliz. Porque una afirmación del tipo, si pudiera ser como y, no es más que una excusa para no cambiar. ¿Una excusa para no cambiar? Sí. Tengo un amigo joven que sueña con ser novelista, pero que no parece ser capaz de terminar su obra. Según él, el trabajo lo tiene demasiado ocupado y no encuentra el tiempo suficiente para sentarse a escribir novelas. Por eso no puede terminar su obra y presentarla a concursos de escritura. Pero, ¿ese es el verdadero motivo? No. En realidad, lo que sucede es que quiere dejar abierta la posibilidad de que, podría si lo intentara, pero sin comprometerse a nada. No quiere exponer su obra a la crítica y, ciertamente, no quiere enfrentarse a la realidad de que quizás escriba una novela de baja calidad y sea rechazada. Quiere vivir en el reino de las posibilidades, donde puede decir que escribiría si tuviera tiempo o si contara con el entorno adecuado y que tiene el talento suficiente para ello, dentro de unos cinco o diez años. Probablemente empezará a usar otras excusas como, ya no soy joven o ahora tengo que pensar en mi familia. Sí, creo que entiendo demasiado bien cómo debe de sentirse. Debería presentar su obra a un concurso y, si se la rechazan, ¿qué le vamos a hacer? Si lo hiciera o crecería o descubriría que más le valdría dedicarse a otra cosa. En cualquier caso, avanzaría. En eso consiste cambiar el estilo de vida actual. No llegará a ningún sitio si no presenta nada. Pero se arriesga a que sus sueños queden hechos añicos, pues yo no estoy tan seguro de eso. Lo que sí sé es que plantearse tareas sencillas, cosas que deberían hacerse, mientras al mismo tiempo se piensa en múltiples motivos por los que no se pueden hacer, me parece una manera muy dura de vivir. Así que en el caso de mi amigo, con aspiraciones a novelista, es evidente que es el yo o la personalidad lo que le complica la vida y se lo pone demasiado difícil para ser feliz. Pero estás siendo muy duro, tu filosofía es demasiado dura. Efectivamente, es un jarabe que sabe muy mal. En eso estamos de acuerdo. Pero si cambias tu estilo de vida, si cambias el modo en que atribuyes significados al mundo y a ti mismo, tanto tu manera de relacionarte con el mundo como tu conducta cambiarán también. Recuerda esto, habrá que cambiar. Tú, tal y como eres, debes elegir tu estilo de vida. Puede parecer duro, sí, pero en realidad es muy sencillo. Entonces, según tú, el trauma no existe y el entorno tampoco importa. No es más que equipaje con el que cargamos y mi infelicidad es culpa mía. ¿Es eso? Empiezo a sentir que me criticas por todo lo que he sido y he hecho hasta ahora. No, no te estoy criticando. Muy al contrario. Tal y como nos dice la teleología de Adler, independientemente de lo que haya sucedido en tu vida hasta ahora, no debería influir en absoluto en cómo vivas a partir de este momento. Tú, que vives en el aquí y ahora, eres el único que determina tu propia vida. ¿Mi vida se determina en este preciso momento? Sí, porque el pasado no existe. De acuerdo. Bueno, no estoy de acuerdo con tus teorías al cien por cien. Hay muchos puntos que no acaban de convencerme, y que rebatiría. Al mismo tiempo, creo que merece la pena reflexionar sobre tus teorías y definitivamente me apetece saber más acerca de la psicología adleriana. Creo que por hoy ya he tenido suficiente, pero espero que no te importe que vuelva la semana que viene. Si no descanso, me explotará la cabeza. Estoy seguro de que necesitas tiempo a solas para pensar sobre todo lo que hemos hablado. Siempre estoy aquí y puedes venir cuando te apetezca. He disfrutado. Muchas gracias. Repitámoslo. Bien, una última cosa. Si me lo permites, la conversación de hoy ha sido larga y en algunos momentos muy intensa, y creo que a veces te he faltado al respeto. Te pido disculpas. No te preocupes. Deberías leer los diálogos de Platón. En ellos verás que tanto la conducta como las palabras de los discípulos de Sócrates son sorprendentemente laxas. Así es como se supone que ha de ser un diálogo. O sea, ¿cómo? Si te gustó, dale like y comenta. Y si no, pues comenta y también dale like. Próximamente, la segunda noche. Todos los problemas tienen que ver con las relaciones interpersonales.